Bien, bueno, nosotros hemos entrado con un paso firme en esta administración municipal que arrancó a partir del día primero de enero del 2014 y dentro de las comisiones que nos corresponden trabajar aquí en la regiduría una es la de central de abastos, la otra es de mercados, la otra es de fomento deportivo la de ornatos, parques, jardines y fomento agropecuario dentro de las cuales todas son de mucha actividad y de mucha coordinación con las distintas áreas como por ejemplo en el caso de lo que es el agropecuario pues nos coordinamos con el Servicio Nacional de Empleo para poder llevar a cabo cursos de capacitación a los ejidos de aquí de Coatzacoalcos que pertenecen a este municipio y como son la elaboración de alimentos, el surcido de hamacas todo esto pues básicamente para que se puedan ellos autoemplear al término de estos cursos y pues que tengan una forma de poder solventarse pues la vida entre cada uno de ellos así como también los cursos que se han llevado para lo que es belleza en cada una principalmente de las damas que son las que ingresan a los cursos donde hay un mínimo o un máximo también de integrantes de 25 por grupo y se siguen bajando cursos y apoyando a través del Servicio Nacional de Empleo otra de las cosas importantes a los 100 días de este gobierno es pues el que estamos trabajando en el reordenamiento principalmente de los mercados de Coatzacoalcos que la verdad requieren de bastante atención porque de ellos pues deriva mucho de la fuente económica de aquí de nuestro municipio donde muchísimas familias asisten a estos centros de abastos como por ejemplo el 18 de marzo en Villa Allende como por ejemplo el mercado Coatzacoalcos aquí en Coatzacoalcos y el mercado Morelos también aquí en Coatzacoalcos que son estos dos últimos que ya tienen 50 años de existencia entonces todo esto pues nos lleva a conocer las necesidades y trabajar de lleno también con ellas y atender las problemáticas que se están presentando en cada uno de estos mercados en Ornatos, Parques y Jardines estamos trabajando de la mano con la dirección y la Secretaría de Obras Públicas para darle un remozamiento y un mantenimiento en lo general a lo que es el alumbrado público a lo que es la pintura de los principales parques de nuestro municipio como por ejemplo ahorita visitamos un parque que nos hicieron una petición en la audiencia pública del día de ayer en relación a que se requiere mantenimiento para el parque que está ubicado en la colonia Progreso y Paz que también ahí mismo hay un kinder del DIF y que pues se requiere de mucha atención sobre todo porque también ahí mismo hay una cancha de pasto sintético y pues que también requiere de un mantenimiento porque de por sí todo esto es caro pero si se deja y no se le da mantenimiento pues resulta más caro todavía el hecho de volver a hacer las cosas que ya estaban hechas de hecho una de las indicaciones que tenemos con nuestro presidente municipal es de que todo se incluya en un paquete de obras como lo que ahorita en este momento estamos trabajando para lo que es los mercados principalmente el mercado Morelos el mercado Coatzacoalcos el mercado Puerto México como son cantidades ya fuertes digamos en cuanto a lo que es mantenimiento y lo que se requiere en cada uno de estos mercados que se haga un paquete de obras el cual está evaluando ahorita obras públicas para hacer un costeo general de lo que se requiere en cada uno de estos centros y poderlo meter o someterlo más que nada al Cabildo y para que de ahí se autorice el presupuesto sabemos también de que de entrada ahorita el presupuesto ha estado bastante limitado porque estamos en el arranque pero lo vamos a someter seguramente en las próximas sesiones que haya ya del Cabildo para que nos los puedan autorizar bien bueno en el mercado Coatzacoalcos los mercados que están abandonados o que no tienen uso pues nosotros estamos ahorita dándonos la tarea de revisar el padrón que definitivamente que el que ya tenemos aquí en la regiduría y que lo vamos a trabajar de cerca también con la administración del mercado así como con los secretarios generales de las dos directivas que hay en el mercado Coatzacoalcos una por parte de la CNOP y una por parte de la CTM pero más que nada para que estos locales que están desocupados pues se puedan utilizar porque hay gente que quiere un local y que pues no puede hacer uso de ellos porque resulta que hay un una persona que lo tiene en documentos pero físicamente no lo está utilizando entonces son los menos pero si hay todavía locales así que están en esa situación y lo vamos a ir revisando local por local porque pues a veces el documento dice una cosa pero físicamente ya es otra entonces al igual también en el mercado Morelos también la misma situación igual en el mercado Constitución lo mismo así todo cada uno se está revisando pero con todos locales por locales si pues de hecho es la oportunidad ahorita que ya acaba de pasar precisamente una elección allá en lo que es el mundo nuevo perdón y para que a la vez pues se someta aquí nosotros en el Cabildo la posibilidad de hacer ese centro de abasto que es pues tan necesario para esa parte de la población y si hay las posibilidades para hacerlo ya simplemente nomás es ir trabajando de manera coordinada y poniéndonos de acuerdo con cada una de las personas de los habitantes allá en Mundo Nuevo y de las autoridades para que se pueda hacer siempre y de las autoridades 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 que se han dejado y de las autoridades